¿Qué es la asociación rural de Tagorembó? Ayer nos reunimos, la asociación rural de Tagorembó se reunió con productores del departamento y bueno, digamos, hay medidas que necesariamente se tienen que tomar por parte del Estado y no se están tomando. Lamentablemente el ganado está muriendo, hay productores que están evaluando vender e irse para la ciudad, eso es algo que es, bueno, impensable para nosotros y de alguna manera tenemos que ver que esa gente facilitarle y que se siga quedando en el campo. A través de esa reunión hemos logrado unificar criterios y hemos decidido hacer una carta pública que la voy a pasar a leer a continuación. Tagorembó, 13 de marzo del 2023. A la opinión pública y a quien corresponda. Dada la situación crítica de la sequía, instaurada en nuestra región y en el país desde el pasado año y que se agrava día a día, la asociación rural de Tagorembó, reunida con productores del departamento, resuelve. 1. Solicitar al Gobierno Nacional la libre importación en forma inmediata de cualquier tipo de alimentos para animales por parte de los productores rurales, dada la extrema gravedad de la situación y considerando la elevada mortandad que se está registrando y que seguramente aumentará si no se toman medidas urgentes. 2. Facilitarle por todos los medios posibles a las instituciones que manejan el recurso agua, como Intendencia, OCE, Bomberos, Fuerzas Armadas, forestales y particulares en general, a colaborar en la distribución inmediata de agua para consumo humano y animales a quien así lo solicite. 3. Declarase esta situación como catástrofe agropecuaria nacional, por lo cual se considera que las medidas adoptadas son absolutamente insuficientes y alejadas de la realidad que vive el campo a diario. Llamamos a concientizar a la población toda de las graves consecuencias que esta catástrofe producirá en los siguientes meses y también en los siguientes años en Uruguay. A la vez, exigimos al Gobierno Nacional nos escuche y actúe en consecuencia ya. En caso de no recibir una respuesta que aporte soluciones inmediatas a este pedido urgente, se tomarán las medidas pertinentes a la altura de la grave situación por la que está transitando el campo y el país, no descartando enlentecimientos de rutas nacionales para la toma de conciencia de la gravedad de la situación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!